Regalo una rosa Regalo mis manos, para mi será un placer Que caminemos juntos hasta infinito siendo mi mujer Yo quisiera que tu vivieras muy juntito a mi por siempre Yo quisiera que tu estuvieras a mi lado hasta el fin Yo quisiera que tu vivieras muy juntito a mi por siempre Yo quisiera que tu estuvieras a mi lado hasta el fin Yo quisiera que tu vivieras por siempre a mi lado ¡Ay amor! ¡Concel, M.O. Te regalo mi cielo, para que vivas en él Y así prometerte que esta vez por siempre te voy a hacer fiel Te regalo esta noche, para entregarnos los dos Y entre caricias y besos curarnos por siempre un eterno amor Yo quisiera que tu vivieras muy juntito a mi por siempre Yo quisiera que tu estuvieras a mi lado hasta el fin Yo quisiera que tu vivieras muy juntito a mi por siempre Yo quisiera que tu estuvieras a mi lado hasta el fin Yo quisiera que tu vivieras muy juntito a mi psychiatrist Gracias por ver el video.